Pará, pará, pará Pará, pará, pará Moviendo el cuerpo en sí se ve, dirá que lindo se acude el pie Mientras sin duda aún no está bien, se mueve todo y sabe muy bien Pará, 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 pará Marcando un panzo, así bailando, hace la pista, tómate un trago Porque él se mueve, va a todos lados, canta conmóveme los brazos Pará, 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 chino Pará, 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 pará Moviendo el cuerpo en sí se ve, dirá que lindo se acude el pie Mientras sin duda aún no está bien, se mueve todo y sabe muy bien Pará, 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 pará Marcando un panzo, así bailando, hace la pista, tómate un trago Porque él se mueve para todos lados, se mueve todo y sabe muy bien Pará, 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 pará Vamos con un grito Sigue bailando Goce, goce Bueno Pará, 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 pará ¿Qué pasó con las palmas? Vamos, vamos, vamos Sigue bailando Goce, goce Todo bien, todo bien Oye Pará, 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 pará Vamos, no se me queden con las palmas